del número de candidatos, estamos viendo cerca de 2.000 procesos sancionatorios por propaganda o por aportes o por la parte de gasto electoral. Y ya tenemos muchos también abiertos respecto de las elecciones de noviembre y probablemente va a ser... Pero convengamos que es bien distinto un proceso sancionatorio de alguien que deja una paloma más tiempo del que se debe a una acusación como esta. Hay algo mucho que tienen del fondo. Ahora, no, es que tampoco exageré. Nosotros entendemos que un partido en formación tiene gastos para la formación que alguien tiene que financiar. Y después, cuando el partido esté financiado, eso se debe reconocer como una deuda. Y si hubo aportes para financiarlo, como un aporte. Y en la medida que haya límites, aquí hay límites de los aportes. Los aportes de los afiliados tienen un máximo de 500 subes al año y los no afiliados de 300 subes al año. En la medida que aquí lo que hay que revisar es si se trata finalmente de entrar o no la contabilidad del partido. Que es lo relevante. Si así lo hicieran, no vemos una gravedad en el tema. Siempre entendemos que hay que pagarle al abogado que haga la escritura del partido. Si no, salvo que te la haga grave. Entonces, hay gastos en el partido. Y es legítimo que se reconozcan esos gastos y la forma que se financiaron cuando ya el partido está formado, tiene ya la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener cuentas corrientes y comienza a llevar la contabilidad. Es lo mismo que a constituir sociedades pasa lo mismo. Sí, claro. No, y también la excusa era entendible cuando decían, bueno, conseguimos a un proveedor que no hizo la papelería de todos los candidatos. Decía, porque evidentemente, al no ser constituidos como partido, era muy difícil que alguien nos pudiera hacer esa papelería sin tener que adelantar el 50%, bueno, etc. Habían explicaciones también para aquello. Andrés. Sí, pero si la papelería se usó en la campaña y se rinde en la campaña y la persona que la proviene, eso es lo que hay que revisar. Es un proveedor habitual de imprenta que las tiene y que hace ese tipo de trabajo u otros trabajos similares, independiente que sean militantes o candidatos, es una entidad paralela, jurídica, la que está haciendo su trabajo y eso es legítimo, lo que hay que revisar es que eso es efectivo. Así que, no debes tener más eso, investigaciones, como te digo yo, la hacemos, un candidato confesó hace días atrás de que había recibido una multa en las campañas anteriores y que la había tenido que pagar, ¿ya? Y eso es lo que te muestra que nosotros estamos haciendo la pena. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Bien, pues, gracias a ustedes. Igual, cuídese.